Estamos tratando de hacer un relevamiento como para ver qué cosas son las que quedan de pulir, de arreglar, pero digamos que ya está en un 70%, 80% ya está todo organizado como para que podamos requerir de su uso. ¿Cuáles son algunos de los requisitos que deben cumplir desde el punto de vista sanitario y en base a eso qué observaciones generales se han realizado? Los requisitos son puntualmente el distanciamiento entre las camas que tienen que tener los pacientes principalmente y todas las áreas de higiene que tienen que tener cada uno y el amoblamiento mínimo y necesario. ¿Se está exigiendo solicitando alguna fecha de inicio de funcionamiento debido a la situación en la ciudad o todavía hay margen para manejarse en los tiempos? No, no, esto es dinámico, tenés dos tipos de centro de aislamiento hospitalario que es a demanda y se tiene que desbordar todo un sistema de salud, tanto privado como público, que no ocurre, ni está ocurriendo para nada eso ahora. Y por otro lado los aislamientos sociales que van a depender en realidad de aquellos pacientes que no tengan donde hacer un aislamiento en su casa, pero bueno, no tenemos casos desde el 8 de abril, por lo tanto no hay pacientes nuevos que tengas que aislar, pero bueno, tenés pacientes que puedan llegar del exterior, que puedan llegar a utilizarlo, pero porque tienen un cumplimiento y una valoración social que no cumplen los requisitos para hacerlo en su casa, esos son los pacientes siempre inminentes. ¿Este centro tendría entonces una función preventiva, sobre todo preparándose eventualmente ante una cobertura total del sistema de salud de la ciudad? Sí, 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 a ver, la idea siempre es prever, es prever y no actuar sobre, digamos, ya el descontrol, es tener todo previsto y todo organizado por si llega a suceder un desborde, obviamente, en la cantidad de casos, pero bueno, es como en todos los lugares de Argentina está sucediendo, ¿sí?, y es del mundo, se preparan para esperar un brote o no, ¿sí?, lo ideal obviamente es que no llegue. ¿Ustedes han enojado aquí en la universidad personas que han provenido del exterior en estas últimas horas? Estuvo la posibilidad inminente, ya todo preparado, pero finalmente se suspendieron los vuelos de esas personas. ¿De dónde venían? Del exterior de Estados Unidos. ¿Y son de Río Cuarto? Son de Río Cuarto, sí. ¿Cuántas eran? Dos. Doctora, ¿qué capacidad en camas se espera tener una vez que esté terminado este centro? Y son diferentes los lugares, pero tenés más de 120 camas. ¿Diferentes en qué sentido, perdón? Y en lo que es hospitalización y lo que es aislamiento leve, sospechoso, confirmado, son diferentes en cada lugar.